Bueno, sí, además del acto protocolar, ahora de firma del convenio, que un poco ya les había anticipado en la entrevista anterior, queríamos aprovechar la oportunidad para hacer el lanzamiento, digamos, y la promoción de un llamado para familias, para un edificio, para un conjunto habitacional en la ciudad del Chuy, 29 viviendas, tipología de 1, 2 y 3 dormitorios, que se va a hacer, la postulación se va a empezar a hacer a partir del 13 de febrero y se va a extender hasta el 13 de abril, o sea que hay dos meses para que las familias se presenten. También las condiciones son básicamente que la familia tenga un ingreso mínimo de 20 unidades ajustables, a la vivienda se va a acceder a través de la compra, digamos, lo que se llama compra directa, o a través del alquiler con opción a compra, eso dependerá de la posibilidad de la familia de tener un ahorro previo o no, el ahorro previo es un ahorro muy básico, pero bueno, eso dependerá de la realidad familiar. Y bueno, queremos convocar, se va a poner además como condición que la familia resida en el Chuy o en un radio de 50 kilómetros, en localidades que estén en un radio de 50 kilómetros, o digamos en algún medio rural, y eventualmente si reside y se va a aceptar actualmente del lado brasilero de la ciudad del Chuy, obviamente tenga una dirección que permita su comunicación del lado uruguayo, digamos. ¿Cantidad de beneficiarios? Son 29 viviendas, 29 viviendas de muy buena calidad. ¿Cuál es la modalidad de construcción? Bueno, es una modalidad tradicional, digamos, están las viviendas, faltan detalles de terminación, pero básicamente se supone que en todo este periodo de selección de la familia se va a terminar ese final de obra, digamos, las pueden ir a visitar, son las viviendas, ya les digo, que tienen, bueno, muy muy buena calidad. Hablamos de... El sistema tradicional de construcción, ¿no? De un plan que es novedoso en el Chuy y que indudablemente genera mucha expectativa, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sin duda va a concitar el interés de muchas familias del Chuy o familias cercanas, acá es una vivienda para uso permanente, o sea que sí le va a pedir que haya un compromiso obviamente de permanecer la vivienda y como exclusión, obviamente, las exclusiones tradicionales, que es que no hayan recibido ya de parte del Ministerio alguna solución habitacional anterior, digamos, y básicamente que no tengan antecedentes no solucionables en el clearing o en algún sistema financiero, ¿no? ¿Se hace? ¿Tiene la ubicación del complejo? Sí, sí, tenemos la ubicación, podemos compartir si quieren. El complejo adoptado en la calle Arroyo San Miguel y General Artigas y bueno, son esas 29 unidades, 20 de las cuales son de dos dormitorios, 8 de 3 y una... Hay además una de dos dormitorios con carácter de accesibilidad que estaría destinada obviamente a familias compuestas con... Que algunos de esos miembros tengan alguna discapacidad, ¿no? Algún problema de accesibilidad. Hablamos de este convenio que se ha firmado hoy en la Intendencia y además de una charla que se realizó presentando precisamente este plan. Exacto. Bueno, en el marco de los distintos programas que el Ministerio está implementando y que buscan abarcar toda la realidad de las familias, de lo que es el público meta del Ministerio, aquellas familias que tienen determinados ingresos que les permiten o que necesitan del apoyo del Ministerio para acceder a la vivienda. Hoy hicimos el lanzamiento del programa Sueños en Obra, del plan Sueños en Obra dentro del programa Entre Todos, que lo que hace básicamente es promover la construcción de viviendas con iniciativa privada pero con apoyo financiero y con garantías que el Ministerio puede otorgar para que el promotor pueda financiar esa vivienda y a su vez con la posibilidad de que las familias que accedan a la misma reciban un subsidio, una contribución económica no reembolsable que puede ser hasta el 30% de la vivienda. Con lo que entendemos que además son viviendas que por las condiciones del programa tienen que respetar un tope de precio que se entiende están en un valor que hace accesible el acceso a la vivienda para un público, un segmento grande de la población. Así que bueno, tenemos muy buenas expectativas, además pensando en la realidad del interior y que creo que además es muy compatible con la realidad del departamento de Rocha, proyectos, lo que llamamos proyectos de menor envergadura de hasta 8 viviendas, el Ministerio aporta el valor de hasta el 80% del proyecto, o sea, el monto financiero necesario para abordar el hasta el 80%, en este caso el promotor solo tendría que disponer de fondos o del terreno, por ejemplo, que puede ser parte de esa propuesta que cubran el 20% restante. A ver, ¿esto es para viviendas desde cero? ¿O también se puede utilizar para reformas? No, esto promueve la generación de viviendas que hasta ahora no hayan sido habitadas como principio general, que se vayan a construir en el futuro, que estén construidas pero no hayan sido comercializadas previamente o que sean producto de un reciclaje o recuperación de alguna estructura anterior. Lo que significa decir que la vivienda que se va a presentar es una solución nueva que no tuvo alguna utilización anterior en ese carácter, en esas condiciones como vivienda. Pero se pueden recuperar, es más, hay algún proyecto en Rocha que nos gustaría retomar, que está en vía de construcción, que plantean algunas viviendas acá en un barrio cercano de 40 viviendas que estaban algunas terminadas y otras en proceso, que perfectamente puede ser compatible con este programa, porque bueno, es eso, lo que se requiere es que la vivienda sea ocupada por primera vez, nada más. Las personas que están interesadas, ¿cómo pueden hacer para acceder a este plan? Bueno, en la oficina de la Dirección Nacional de Viviendas acá en Rocha le pueden dar información y si no, comunicándose con el Ministerio, se le puede compartir, digamos, cuáles son los proyectos que ya hoy están promovidos, en el caso de Rocha tenemos algunos estudios, pero todavía no hay ninguno promovido, en otras zonas del país ya están promovidos y en construcción o finalizándose o ajustándose a algún detalle de algunos que estaban en proceso anterior y que se acogieron a este programa. Lo que sí hacemos es que el Ministerio va a poner a disposición una página para que las familias se inscriban en poco tiempo y esa página va a permitir que esas familias reciban permanentemente toda la información de aquellos proyectos que se vayan presentando y se vayan aprobando. Pero si no, la oficina local también les va a poder o conseguir o darles, digamos, a dónde remitirse para conseguir la información.